Y luego de la creciente súbita de la quebrada Las Margaritas a causa de las fuertes lluvias en zona rural del municipio de La Montañita, habitantes de varias veredas quedaron incomunicados con la cabecera municipal. El alcalde Pablo Emilio Zapata visitó la zona de emergencia. En Caquetá, las fuertes lluvias siguen causando nuevos estragos en varias partes del norte del departamento. Esta vez, un afluente hídrico en zona rural de La Montañita se desbordó de manera sorprendente. Hemos sido sorprendidos por la lluvia súbita aquí en este sector de la vereda Las Margaritas, donde una avalancha prácticamente acabó con la vía que conduce de la entrada de santuario hacia la vereda Las Margaritas y también hacia los productores, ganaderos, fincarios de este sector rural de nuestra municipalidad, donde también queda ubicada la planta de tratamiento de agua potable de la petad de los narajos de nuestra municipalidad. Estos son los efectos del calentamiento global. Estos son los efectos de la deforestación de nuestro municipio en la cuenca hidrográfica. Estos son los efectos de la no sensibilización y conciencia de respetar el medio ambiente, pero también quiero de esta manera especial sensibilizar a mis campesinos, a mis productores, a mis ganaderos de que es necesario hacer los dragados por los cuales hemos hecho gestión para realizar aquí en el río San Pedro, en la quebrada de Las Margaritas y en la quebrada de La Montañita. Los dragados que nos van a permitir darle un mejor cauce a la quebrada de Las Margaritas para que la corriente, para que la escorrentía, para que la cantidad de agua no se desborde y represen otros afluentes dañándonos la vía. Hoy colapsó un bosculver acá en esta vía pavimentada, que fue repavimentada hace más o menos unos 3 o 4 años y que también acabó con la vía, pero también está a punto de colapsar el puente sobre la quebrada de Las Margaritas y como ustedes miran, también se acabó una parte de la carretera. Eso va a impedir que los productores saquen su economía, su leche, pero también va a impedir que la empresa de La Montañita pueda llevar sus productos para hacer el arreglo del agua, para hacer la potabilización del agua. Hoy no hemos hecho el inventario, pero mañana si Dios lo permite vamos a hacer el inventario para ver cuáles son los impactos, los daños de pérdidas, probablemente animales, de cultivos, de vías, de puentes, de bosculvers y también de conductos y tuberías que llevan el agua potable a ese santuario. Quiero de manera especial y respetuosa invitar al gobierno nacional, hoy tengo otro proyecto en gestión del riesgo para ser viabilizado, para que podamos seguir dragando a estos afluentes que hoy naturalmente nos ha permitido y nos ha causado quedarnos sin vía, pero también quiero invitar al gobierno departamental y a la unidad de riesgo a nivel nacional y departamental para que muy próximamente vamos a declarar la urgencia manifiesta por ola invernal para ver cómo podemos con la maquinaria de gestión del riesgo del departamento hacer una intervención en esta vereda de Las Margaritas y en este trayecto de Las Margaritas. Invito a mis conciudadanos a la calma, invito a los moradores de esta vereda a la calma, pero también a creer en las obras de gestión, en las obras de mitigación del riesgo que son tan importantes para que no vuelva a suceder esto. El mandatario municipal y su equipo de trabajo ya se encuentran realizando el inventario de vías, cultivos, animales y familias afectadas por la creciente súbita de la quebrada Las Margaritas. Gracias.